Luego del debate de anoche, los ataques no cesan entre los candidatos al gobierno del Estado de México. Delfina Gómez aceptó que durante su gestión como alcaldesa de Texcoco, sí absorbió parte del sueldo de un grupo de trabajadores. Hubo un grupo de trabajadores que efectivamente solicitó de manera voluntaria un descuento vía nómina de su salario. Y fue eso tan... se hizo de manera tan legal que por eso aparecen estos documentos. Es falso que haya existido un descuento generalizado de los trabajadores, porque hablan de que yo les descontaba a todos los trabajadores del gobierno de Texcoco. De hecho, yo les quiero comentar que protegimos a los empleados que tenían menos salario. La defendió Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo entre billetes de juguete que lanzaron en Ixtapaluca miembros de Antorcha Campesina. Aseguró que de recibir mochadas, medio millón de pesos, lo que recibió la diputada Veracruzana Eva Cadena es poco. Cuando menos que me escriture su departamento de lujo en Nueva York, no es ese. John tiene una mansión en las lomas de Chapultepec. Pues ese sí sería un buen moche. O que Peña me traspasara la Casa Blanca. Josefina Vázquez Mota mantuvo sus acusaciones hacia Delfina. Me parece que hoy las instituciones tienen que tomar cartas en el asunto. Es muy claro el artículo que señala que quitar recursos al ingreso de los trabajadores es considerado peculado. Y es un delito que se castiga con dos a nueve años de prisión. Alfredo del Mazo prosiguió con sus propuestas, aunque su adversario del PRD, Juan Cepeda, se pronunció como ganador. Quiero comprometerme, porque sé que ya está el terreno, pero falta que la construyamos. A construir la vocacional aquí en Chicoloapan, para que los jóvenes tengan oportunidad de prepararse mejor. Logramos posicionar temas que para la agenda del PRD es muy importante. En materia de seguridad, nadie me pudo rebatir los datos que dimos. Cuando Alfredo lo intentó, yo no me quedo con nada, tuve que decirle, pero no solamente con un dicho, con datos contundentes que él estaba mintiendo. Con imágenes de Jonathan Sánchez y Anu Arnájera, para El Financiero Bloomberg, Stephanie Ochoa.